A quien le voy a entregar El corazón sin pensar Y a quien yo debo aceptar Que viva dentro de mi A quien más, a quien más sino a ti A quien más, a quien más sino a ti A quien yo voy a mimar Cuando la vuelva a besar Y a quien vuelvo a conquistar Con detalle especial A quien más, a quien más sino a ti A quien más, a quien más sino a ti A quien tengo que cuidar Que no me deje de amar Y a quien llevo en mi interior A cada paso te doy A quien más, a quien más sino a ti A quien más, a quien más sino a ti A quien más, a quien más sino a ti A quien más, a quien más sino a ti Cuando la vuelva a besar, ¿y a quién vuelvo a conquistar? Con detalle especial, ¿a quién más, a quién más si no a ti? ¿A quién más, a quién más si no a ti? ¿A quién es esta canción que sale del corazón? ¿A quién más, a quién más si no a ti? ¿A quién más, a quién más si no a ti? ¿A quién más? Nos amamos con tanta prisa Que muy pronto me mostró la salida El amor que me tenías ¡Qué ironía! Me dijiste solo da un tiempo Tiempo que yo no creí necesario La verdad yo no comprendo Lo que yo te he fallado ¿Por qué decidiste terminar? ¿Acaso en lo nuestro hay alguien más? Esto no lo puedo asimilar Que a nuestra relación llegó al final No te animaste No confesaste La verdad Si así lo quieres Dios te bendiga Y te vas Y que te vaya bien ¡Semos nosotros los felices del rancho de Sinaloa de Leibar! Los minutos siguen pasando Y más por ti yo estoy llorando Sacarte de mi mente Lo juro no he logrado ¿Por qué decidiste terminar? ¿Acaso en lo nuestro hay alguien más? Esto no lo puedo asimilar Que a nuestra relación llegó al final No te animaste No confesaste La verdad Si así lo quieres Dios te bendiga Si te vas Y semos nosotros chiquitita Los felices del rancho de Sinaloa de Leibar No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo Más te quisiera Más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Amor y comprensión Cuando todo Era más bonito Amor y comprensión Vi por fin Lo triste Mi suerte Amor y comprensión Me sentí morir Al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Por fin Amado Y sabías que todo Me temías No me diste el daño Que me hacías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Habría encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti burlado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así a tu amor? Después de tanto amor De tanto todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti burlado 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 No hace falta que me digas que no me quieres Si se te nota en tu mirada que tú por mí no sientes nada No hace falta que me niegues más tus besos Si cada beso que me dabas era tan frío como el hielo Y aquellas veces que hacíamos el amor Todo era pura condición y la verdad yo así no puedo Y siendo sincero calienta más el sol Prefiero decirte adiós que ser esclavo de tu infierno Tengo un amante que por la noche se implora de mis besos Y estar conmigo ella quisiera todo el tiempo Y me demuestra le interesa lo que siento Tengo un amante que por mis triunfos ella también se emociona Y mi carro está conmigo ella llora Y me demuestra que me ama todas horas Tengo un amante que me valora Hicemos los felices del rancho de Sinaloa de Leyva Chiquitita Tengo un amante que por la noche se implora de mis besos Y estar conmigo ella quisiera todo el tiempo Y me demuestra le interesa lo que siento Tengo un amante que por mis triunfos ella también se emociona Y mis garrotas conmigo ella llora Y me demuestra que me ama todas horas Tengo un amante que me valora Tengo un amante que si me adora Tengo un amante que me valora Viéndolo bien, ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar, ya me cansé Yo que levanto cada noche para ti un alzar Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Y si tú te vas, ya no hay regreso chiquitita Los felices del rancho de Sinaloa de Leyva y Gar Viéndolo bien, ya nada queda entre los dos Tú me haces daño y yo a ti ya no hay amor Yo que levanto cada noche para ti un alzar Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Que te vas, viéndolo bien, descansaré Siempre quise darte lo mejor Me porté a manos llenas contigo Siempre bueno y cariñoso pero tú conmigo jugabas Que ironías de la vida yo tan guti y tú tan gachia Yo no entiendo tu proceder Tienes todo y desprecias todo Me gusta la mala vida y que te traten de la patada A veces me das un beso pero a veces la cachetada Soy atento y me das tu espalda Quiero amarte y sacas tu espada Solamente cuando te conviene Me aflojas, me quieres pero siempre falsa Tienes todo y no tienes nada Mujer falsa e interesada Ironías de la vida yo tan guti y tú tan gachia Y no seas tan gachia mi hija Los felices del rancho de Sinaloa de Leiva Yo no entiendo tu proceder Tienes todo y desprecias todo Te gusta la mala vida y que te traten de la patada A veces me das un beso pero a veces la cachetada Soy atento y me das tu espalda Soy atento y me das tu espalda Quiero amarte y sacas tu espada Solamente cuando te conviene Me aflojas, me quieres pero siempre falsa Tienes todo y no tienes nada Mujer falsa e interesada Ironías de la vida yo tan guti y tú tan gachia Y no tienes nada Pensando en ti, me la paso a cada rato junto a ti Mi vida ha cambiado tanto, ya soy muy extraño Te amo bastante, nunca es capaz de mi mente Es tan hermoso tenerte, quiero verte siempre De aquí hasta mi muerte Pensando en ti, mi vida es maravillosa Tener a mi lado una mujer hermosa es lo que provoca Te vi tantas cosas, como explicar mis sentimientos Si estás en primer lugar de toritos, mis pensamientos Por eso me llevo, pensando en ti a cada momento Y ahí te va chiquitita, los felices del rancho De Sinaloa de Leiva Y semos nosotros, oiga Pensando en ti, mi vida es maravillosa Tener a mi lado una mujer hermosa es lo que provoca Te vi tantas cosas, como explicar mis sentimientos Si estás en primer lugar de toritos, mis pensamientos Por eso me llevo, pensando en ti a cada momento Se te vi tantas cosas, como explicar mis sentimientos Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí junto a mí Qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará Ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor todo tu ser, sí, tu ser Hicemos nosotros, chiquitita, los felices del rancho de Sinaloa de Neiva Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará Ay, qué bonito cuando acarició, ay, qué bonito cuando acarició, ay, tu guitarra entre mis manos Qué bonito poder sentirte así, siempre así Ay, qué bonito mi amor todo tu ser, sí, tu ser A mi amor todo tu ser, sí, tu ser La Tarde Se Aleja El Cielo Está Gris La Noche Parece Sin Ti Callado En La Playa Te Lloro En Silencio Otra Vez Me Ahoja Esta Pena No Puedo Vivir Las Olas No Me Hablan De Ti Sentado En La Arena Escribo Tu Nombre Otra Vez Porque Te Extraño Desde Aquel Noviembre Cuando Soñamos Juntos Al Querernos Siempre Me Duele Ese Frío Noviembre Cuando Las Hojas Caen Al Morir Por Siempre Noviembre Sin Ti Es Sentir Que La Lluvia Me Dice Llorando Que Todo Acabó Noviembre Sin Ti Es Pedirle A La Luna Que Brille En La Noche De Mi Corazón Otra Vez Otra Vez Y Semos Nosotros Los Felices del Rancho De Sinaloa Quisiera Decirte Que Quiero Volver Tu Nombre Noviembre Noviembre Sin Ti Noviembre Sin Ti Es Sentir Que La Lluvia Me Dice Llorando Que Todo Acabó Noviembre Sin Ti Es Pedirle A La Luna Que Brille En La Noche Que Brille En La Noche Que Brille En La Noche De Mi Corazón Otra Vez Otra Vez Noviembre Sin Ti Es Sentir Que La Lluvia Me Dice Llorando Que Todo Acabó Noviembre Sin Ti Es Pedirle A La Luna Que Brille En La Noche Que Brille En La Noche De Mi Corazón Otra Vez 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 Perfil bajo el manejo Es parte de su estrategia Pero listo siempre alerta No le gustan los problemas Mucho menos las sorpresas El muchacho de la loma Por ahí muchos lo mencionan Y aunque lo miren calmado El muchacho no es dejado Estamos haciendo historia Sencilla es su cualidad Humilde de corazón Tiene porte, tiene estilo Es herencia del viejón Quien respeto le inculco A base de mucho esfuerzo Mis metas he logrado La bendición de mis padres De la familia El respaldo siempre firme Y trabajando Gente grande es el muchacho Amor recio y avanzando Cinco años en la prisión No pasaron en bandeja Salió fuerte, salió recio De contactos Gente grande tiene apoyo Tiene escuela Muy bueno pa' los negocios Tiene mucha inteligencia Ejecuta sus ideas Movimientos, se planea Se fija muy bien sus metas Los trompezos en la vida Van forjando la experiencia Los billetes te dan fuerza Ser honesto y bien derecho El muchacho es lo que te abre la puerta Es lo que te abre la puerta Cien por ciento Sinaloense Abrazo pa' mis hermanos La familia es lo primero Por eso es que trabajamos Por ello nos arriesgamos Filosofía del muchacho El futuro asegurando Y llegó el ritmo y el sabor Y hay que bailar toda la noche Ay, ay, ay Súbanse plebes a la troca Hay que pistear toda la noche Ya voy pasando por la Leyva Voy a rondar por todo Mochis Voy a agarrar la carretera Sigan todas las caravanas Rumbo a la playa del Maviris Hasta que sea de madrugada Arre, fierro Suban las mejores morras a las rocas Las mejores y buenas las que están de moda A todos ustedes les gusta el desmadre Llegante los reyes Pa' que esto no acabe Vamos a agarrar una cura sana Vamos a bailar los bichis en la playa Saquen las roquenias, saquen las bucanas Prendan el gallito, la mar y la juana Que este loquerón nos dure hasta mañana Aunque dure días tirado en mi cama Y hay que bailar este ritmo Y hay que bailar este ritmo Con los felices de la rancho De Sinaloa, de Leyva Y hay que pistear la sal Como me acuerdo de las luces Donde jugaban a rancones Y nos callan los tamarindos Y todos fierros para mochis Ya se acabaron esas curas Ya no nos dejan hacer nada Ya ni en los alamos nos quieren No estamos con las muy privadas Suban de la música a todo volumen En mi cuatrimo con las morras se sube Nos gusta la fiesta, nos gusta el desmadre En el malecón siempre se pone padre Vamos a agarrar una cura sana Vamos a bailar los bichis en la playa Saquen las roquenias, saquen las bucanas Prendan el gallito, la mar y la juana Que este loquerón nos dure hasta mañana Aunque dure días tirado en mi cama Y nos vamos con este ritmo y sabor Y ahí le va para todos mis colegas camioneros Diez, ocho Ritmo y sabor Como camionero que soy Trabajo en la carretera Y como enamorado que soy Me voy acordando de ella Y miro la carretera Se parece tanto a ella Y crece más mi deseo Cuando las curvas veo Llevo el camión derechito Y no ando de enamorado No quiero que nuestro amor Se nos vaya a ir de lado Como camionero que soy Trabajo en la carretera Ya se mira desde aquí un corazón Y se me viene la tierra Lleno de amor Tratando que en el camino se viera Juntos el nombre mío y el de ella Como camionero que soy Trabajo en la carretera Andale viejo Trabajo en la carretera Trabajo en la carretera Trabajo en la carretera Vámonos a casa Los felices del rancho Vecina, no de leyva Y semos nosotros chiquitita Como camionero que soy Trabajo en la carretera Y como enamorado que soy Me voy acordando de ella Y miro la carretera Se parece tanto a ella Y crece más mi deseo Cuando las curvas veo Llevo el camión derechito Y no ando de enamorado No quiero que nuestro amor Se nos vaya a ir de lado Como camionero que soy Trabajo en la carretera Ya se mira desde aquí un corazón Porque pinta en la tierra Lleno de amor Tratando que en el camino se viera Juntito es el nombre mío y el de ella Como camionero que soy Trabajo en la carretera Y nos vamos Con el camionero Saludos colegas Con el sabor Y venimos llegando con el ritmo y sabor El ritmo que le gusta a toda la gente Los felices del rancho De Sinaldo Dale y venga Contaré una historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego Luego busca bailador Y la Chona luego Luego busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y mira, mira Chilolo Ahí viene la Chona ¿Quieres bailar la Chona? Sí, sí quiero bailar Mírala, girala, girala Parece otro tipo Fierro por la 300 Yo doy 300 para el fierro Contar una historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego, luego Busca a bailador Y la Chona luego, luego Busca a bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y nos vamos Con el ritmo de la Chona Y hay que bailarlo todo ¡Viva T sera la Chona! No, 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 no! ¡Gracias por ver!